Vamos que nos vamos Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Tengo tanto que contaros Por fin han pasado cosas Si No, no va por ahí Quiero dar las gracias Al grupo que tenemos de De Telegram Que es un grupo que se hizo hace tiempo Donde estaban los fundadores dijéramos Y ahora hoy en día entran los miembros Con el enlace del canal Y nos confesamos ahí Nuestras intimidades más profundas Nuestros cotilleos Y muchas gracias de verdad Porque me hacéis muchísimo, muchísimo de rey Más o menos vamos a ver Que tampoco os penséis que allí está La parafea Que soy Lo que veis Que es así Sin doble vuelta De hecho allí estaba diciendo Que era un chico Y dice Yo la conozco personalmente Dice Y dice Y fe que es así Y más gente que me conoce Bueno, tengo muchísimas cosas Que contaros En primer lugar A ver ¿Por dónde empiezo? Venga Voy a empezar por aquí Que tengo la caja ¡Ha llegado el perfume de Primor! ¡Oh! Tú fíjate Ahora que el pedido Lo volvieron a hacer 48 horas Ha tardado Pero escucha tú El pedido ponía que era El perfume Y regalo Muestras de cosmética Te voy a enseñar yo Las muestras de cosmética El perfume ¿Ves, primo? Que ni lo he abierto Y lo he dejado así Para que lo veáis Esta es la muestra de cosmética ¿En serio? Seños primas ¿En serio? ¿Después de que me has hecho esperar Más de 15 días Que has perdido el paquete ¿En serio? ¿Esa es la muestra de cosmética? Con lo que nos gusta Una muestra de cosmética Y vas y me envías eso En fin Quiero deciros que El perfume este Normalmente ¿Sabes qué? Se me acabó en diciembre Estamos prácticamente en agosto Pero bueno Lo encontré en una ofertita Estaba el de 50 a 45 Y el de 100 a 55 Estaba una oferta En la web de Primor Ya te estuve Yo lo abro Ahora se me cae Y la liamos Ay, qué bonito Viene con esto Este pelo Esto es nuevo Ay, mira Cierto pelo Ay, qué maravilla Qué lujo Qué poderío Ay, ay, ay Ay, qué ganas tenía Vamos a desvindarlo Por fin El frescor Como lo echaba de menos Bueno Pues ya está aquí Ahí me da ganas De ponerlo así Con el terciopelo Y todo que queda Ay, si lo voy a dejar Con el terciopelo Y si yo Mira, estoy ahora Yo a terciopela Bueno Como vosotros sabéis En mi casa Unos que vienen Otros que van Es que eso ya no Mira qué rabia No lo puedo sacar eso La vida sigue igual No, por suerte La vida no sigue igual Oye, ¿sabéis? ¿Cómo se puede sacar Este culito? Mira aquí Para un lado Mira aquí Para otro Que aquí Esto vale mucho, ¿eh? Vamos, hombre Por Dios Ya lo sabéis Si os gusta este perfume Ya sabéis dónde está De todas maneras Sabéis que yo no me caso Con nadie Poner siempre Que vayáis a comprar algo En Google Ponéis Por ejemplo Yo pongo el perfume Y le doy a Shopping Y veo dónde está más barato Ayer, por cierto Me dijo el Xavi De un perfume Que le gustaba Que también costaba En torno a los 100 euros Los 100 mililitros Eso Uno de Versace Era, no sé Y lo busqué Lo encontré En una perfumería De Galicia A 55 Digo Mira que tiene Buenos comentarios Y todo Que para que se te pierda Para que te miras Ahí, don Primozo Ha perdido Así que busca siempre Que quien encuentra Haya Y ahora Por otro lado Esta va ayer en la playa Suena mi teléfono Digo, ¿quién es? Le llamaba del gimnasio Soy la gerente Eva Me parece que me dijo Que es la que estaba Allí detrás Que a ver Cuando se puede pasar Por el gimnasio Para que le devolvamos Los 4,90 euros Que le cobramos De gestión Digo Ah, vale Pues ya pasaré Ya pasaré ¿Qué creéis? ¿Que a mí me importan Realmente los 4,90? ¿Creéis realmente Que me importaba eso? No Me importaba Que se me atendiese bien Me importa Que cuando yo llego A un sitio Que me informen De las condiciones Me importa De que me digan Que hay un contrato Y que me lo envíen Me importa De que cuando ellos Cometen un error Que sepan Verlo Y no estén Sacando cosas Que no sirven Por ejemplo Por ejemplo El contrato que sacaron Del año 2019 El único Que había firmado En una de las ocasiones Que estaba dada de alta Yo cada vez Que me doy de alta En el gimnasio Es una alta nueva Una nueva matrícula Y un nuevo precio Y no sé Si habrán cambiado Las condiciones Lo mismo que ellos No saben Si no me preguntan Si yo he cambiado De domicilio De cuenta bancaria Eso es lo que Realmente me importaba Y además Si el cobro Me lo hicisteis Con tarjeta Que lo pagué allí Debo ver De la misma manera Eso me importaba a mí Yo no sé Lo que habrá pasado Vosotros me lo podéis Decir esto Yo Sabéis que hice allí Una hoja de reclamación Después de hablar con ellos Después de entrar El chico que había Entró varias veces allí Que supongo que esa será La taleba Entró varias veces allí Y fue ya Por último Cuando salgó el contrato 2019 Digo Mira dámela Digo Si es que esto es tontería Digo Podría haber salido Y hablar conmigo Esperé 10 días A los 10 días No hubo respuesta Y yo la llevé A la oficina de consulta Sumo Y eso era una hoja De reclamación De la Junta de Andalucía Supongo que ya después Se habrán puesto En contacto con ellos Y ellos han decidido Hacer ese trámite De devolverme el dinero Que mira tú Que lo que tenían que hacer Es devolverlo De la misma manera Que lo cobraron Y enviarlo A la Junta de Andalucía Y decir Lo hemos hecho así Pero no Es que ni para eso Da Sabéis decirme Si el hecho De que ahora ya La hoja de reclamación Haya llegado Hasta Hasta donde ha tenido Que llegar Eso supone Un algo Para el establecimiento Porque la verdad Que yo Cuando he tenido Negocios Nunca me han puesto Una hoja De reclamaciones Siempre He Intentado Comprender Al cliente Cuando ha sucedido Algo A ver si sabéis Darme la respuesta Si lo sabéis Daré la pausa Me lo explica Que me entere yo Y que se enteren Todos los que nos están Escuchando Y así Sabemos todo un poco Y aprendemos Que el saber No ocupa lugar Por otro lado Ha llegado Otra cosita Que estaba Esperando Como agua de mayo Sabéis que yo llevo Véate Era otra cosita Por otro lado Por otro lado Que me voy a marear Y todo Sabéis que yo llevo Un montón de años Con Con los filtros De Tadwater Muy contenta Que estoy con ellos Pero bueno Yo Como siempre He puesto Mi código Pues Yo siempre he tenido Ahí Un dinero acumulado De hecho Tengo como Doscientos y pico De euros Que pone El dinero Este dinero Se descontará Cuando haga el pedido Bueno pues Hago el pedido Y no me lo descuentan Y Últimamente No sé lo que está pasando Que desde que pusieron El sistema Ven Vamos al sitio In situ Y así sabéis De que vamos De que estamos hablando El sistema De que es como El de este de rosca Es universal Y lo que es Los filtros Hacen Clac Clac Este sistema Es como universal Y esto Lo doblamos Y lo abrimos Pues desde que pusieron Este sistema Así O sea Lo doblamos Lo sacamos Ponemos el grande También Mirad lo que pasa Se observa Que ya está partido Por ahí No se observa Es que no lo veo Yo sé que lo voy a leer ¿Lo veis? Se parte Se va partiendo Por aquí Y esto es prácticamente Cada dos semanas Me envían uno Bueno El tema no era ese El tema era De que sabes Que he puesto El grifo nuevo Y la rosca De este grifo Es Un Un pelín Más fino Más fina Y no conseguía Enroscarlo Bueno Finalmente Ellos han dado Solución No es muy bonita Tú hay que decirlo Pero sí práctica Y sabéis Que yo En mi caso Siempre pongo Por delante Que me sean Las cosas prácticas Bonitas Mirad como queda Es el sistema Que me han enviado Es como un tubo De plástico Que ya viene ahí Con la anilla Y ahí lo Va a presión Por ahora Está funcionando Pero ahora voy a tener Que pedir Que se ha roto Otra vez esto De hecho Yo como tenía El dinero acumulado Pues llevo tiempo Pidiendo dos Digo voy a pedirlos Para tenerlos De los otros grandes Que duran más Y del chiquitito Bueno pues Como no se funciona La web Eso es otra Tienen un error En la web Porque yo otras veces Lo he pedido He pedido Cuánto es 100 euros O sea Descontado De los euros Que tengo ahí Me dicen Que lo pague Y que luego Me devuelven el dinero Y lleva a la web Con ese error Pues ya va Para tres meses Y digo yo No es más fácil Que Solucionar A lo de la web O que ellos mismos Enviasen el producto Y quitasen el dinero Porque me van a hacer A mí A hacer un gasto De dinero Cuando yo tengo ahí Y pone En las condiciones Que lo pone En el momento De hacer el pedido Se descontará el dinero Bueno Pues no hay manera No hay manera Digo mi cacho Yo creo que eso Antes lo llevaba Otra chica Y desde que ha cambiado La gestión No hay manera Porque es que incluso Me hacía así Y me decían Alicia ¿Qué te hace falta? Porque a mí me gustaba Mucho probar Todas las cosas nuevas Y decían Víame esto Y esto Y me lo descontaba Pero de verdad De verdad Qué manera De De quedar mal ¿No entendéis? Ahí he ido Miras para allá Y he visto el barco Que lo puse en Instagram En el barco Que me subí el otro día Y lo puse el otro día Digo Ahora lo veo desde mí Porque es verdad Estaba yo aquí en la cama Y lo estaba viendo Y dice Dice eso Que es ahora mismo Digo Sí, sí Ahora mismo Digo Este barco El que está ahí Y dice Ay pues hoy Hemos visto hasta ballenas El próximo día Que veamos ballenas Te mando un mensaje Yo no he mirado ni el móvil Y te vienes corriendo Para la próxima salida Para que los veas Vale, vale, vale Es que tengo que comprar Biedromina Pero me han dicho eso Qué pena Que no lo tienen publicitado Porque ayer se lo decía yo A una amiga Que está aquí Que ha venido de vacaciones Es que hay que ver Que si tú sabes Que eso vale 35-40 euros No lo vas a hacer Si ayer pregunté Cuánto vale Un hidropedal Un hidropedal Y me parece Que son 25 euros Vale, que sí Que son cuatro personas Y te lo divides y tal Pero dice A ver No hay color Entre una cosa y otra ¿Verdad? Pues eso Pero no lo tienen publicitado Así De esa manera Y ayer Por ejemplo Estaban viendo un barco Y estaba bastante vacío Hoy también os tengo que contar ¿Este es la película Barbie? ¡Ay! Tenía tantas ganas de verla Y me ha encantado La verdad Que era Yo he visto gente Que dice que se ha decisionado Mira Yo creo que la gente Hoy en día Mira demasiado Se para tanto En mirar los detalles Que no ve No ve todo En general Me ha encantado Porque Al principio No voy a hacer spoiler ¿Eh? Al principio de la película Pues veía la historia Como si realmente Es la La mente de un niño Que está jugando con muñecos Y está creando ese monto Y luego He visto Chistes de mayores Que me han encantado Hasta el final En el último segundo Me ha sacado la sonrisa Me he reído Lo más grande Con los personajes Con la puesta en escena Y sí No soy tonta No soy gilipuerta He sabido ver La temática Que se lleva Pero es que incluso Estoy a favor del discurso Que hacen en un momento dado La actriz No la que hace de Barbie Otra Es que no quiero hacer spoiler Sí porque está Ese discurso Hoy en día Yo lo veo así Y lo veo así Y no tanto En la vida real Sino que lo he sufrido A través de De internet Donde no te conocen Realmente Y casi siempre Tienes que estar Dando demasiadas Explicaciones De algo Que tú ves normal Y a lo mejor Otra Y siempre es mujer Otra mujer No lo ve normal Y tienes que estar ahí Dando esa explicación Justificando Cuando realmente Esto es lo que hay Y si tú no te lo quieres creer Y te quieres creer Que es una fantasía Mi vida Pues créetela Realmente es una fantasía Estoy contenta con mi vida Así que me ha gustado mucho Y a verla con la mente abierta Y ver todo Ver todo el contexto Creo que es una película Que es que es lo que esperaba Una película Que me hiciera Sacar una sonrisa Y luego Me encanta La Margo Que guapa Esa mujer Por favor Es preciosa Y en ese papel Está divina Y luego los escenarios Sabes que están hechos Todos Que se hicieron a tamaño natural Y entonces Yo es que me mío De verdad Hay momentos Que claro Al principio de la película Y eso es como Tú sabes el chiste De los clips De los playmobiles No lo sabes Sabes lo que son los playmobiles En la generación de mis hijos Se llamaban playmobiles En la generación mía Se llamaban clips Vale Sabemos de lo que estamos hablando ¿No? Pues entra un playmobiles A un bar ¿No? Y le dicen Deme una fantasía Dice De naranja o de limón Dice Da igual Me la voy a echar por encima Pero tiene un rivi Como tiene la mano así Siempre me ha hecho muchas gracias El chiste Así que entendiendo Los chistes que a mí me hacen gracia Pues entenderé Que me hace gracia la película Y repito No soy tonta He sabido ver el trasfondo Y todo, ¿eh? Pero También veo más Lo que me Me provoca De positivo Que es lo que siempre os digo Que hay que hacer Quedarse con lo positivo De la vida Alimentar Lo bueno Ahora mismo Por ejemplo Dices que hace calor Bueno Pues somos afortunados De que tenemos la playa A cinco minutos Y que podemos estar Hasta las diez de la noche Y ya está Y es buscar eso ¿Qué cartas tienes? Estas Estas son tus cartas En este momento Juegala De la mejor manera posible No linda mi pesicita Aunque bien me huelo Es que cuando llevas tanto tiempo Sin usar perfume Y ahora te hueles Que bien me huelo Por Dios Pues bueno Tengo otra cosa que contaros Supongo que será Para el siguiente vídeo Tengo cositas que hacer Porque siempre mirar Por ejemplo He puesto la cámara ahí Y digo Que no quiero que salga eso Es que estoy loca Por quitar ese mueble Poner ahí un mueblecito Más bajito La virgen Pero es que en verano De verdad Si es que no estoy parando En mi casa Si ya lo sabéis Que es que no paro Hago cosas Tengo pendiente Lo de Hacienda Que tengo que ver A ver A ver qué se hace Con eso Pero por otro lado También estoy tranquila Porque sé que agosto Es un mes Prácticamente Que a nivel De este tipo de cosas De efectos y tal Está como más dormido ¿No? Luego ya tenemos Noviembre Que tenemos ahí El juicio A ver qué pasa Ay de verdad A ver si puede ser Que sea este año Dios mío De mi vida Y bueno Quería deciros Para acabar Que no quiero que os perdáis El próximo vídeo Porque mirad Hoy lo que me ha pasado Tengo que agradeceros A uno de vosotros Que me pasó Cuando salen Los descuentos De la compra de Carrefour Pues me pasó uno Que por cierto Esperarse Aquí está Porque Compartir siempre es bueno No tengo fecha Yo aquí de caducidad A mí me lo pasó ella Pone este verano Estés donde estés Compra en Carrefour Que no hay ninguna promoción Le he hecho Que para yo Que sea una promoción En Hola Y te regalemos 10 euros ¿Eh? Mirad Lo voy a poner Ahí Ahí se ve ¿Lo veis bien Lo que pone? Si no ahora Os lo deletreo El código es Verano Todo con mayúsculas Verano 10 Ah Es mi amigo Que le están poniendo el aire Oh Repetimos Verano 10 C R F 1 Yo tenía En el cheque ahorro Casi 10 No es que me estaba diciendo Que Que hoy no bajamos a comer Porque como le están poniendo el aire acondicionado Y eso No te preocupes Hoy está aquí mi ser chito Como con mi ser chito Escuchame Que tenía yo En el cheque ahorro Tenía 18 euros Y ahora me has visto 10 Pero eso no te cuenta Porque el envío gratuito Creo que es 100 o 120 No me haga mucho caso Siempre que no tenga lo de la tarifa plana Bueno pues yo voy pidiendo Voy pidiendo Casi repetí la compra De la semana Del mes Del mes pasado Pero me decían Te faltan 20 euros Para llegar a Al mínimo Que no sé si eran 100 o 120 Total Pues digo Bueno pues pido más de agua Más de zumo Más de cosas Ya al final compré Hasta una garrafa De aceite de girasol Que estaba al mismo precio Que el de Mercadona Fui haciendo así Venga Comprar 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 Nene Cuando yo me pongo Y ya había alcanzado eso Le pongo el descuento Del cheque ahorro Le pongo el descuento Este que me sirvió No te lo pierdas En el próximo vídeo Esto es lo bueno Que tiene Carrefour Por eso yo de verdad El verano Besado con Carrefour Y eso que Ya sabemos Que al Mercadona Hay que ir por cosas Imprescindibles Del Mercadona Pero La verdad Que Muy contenta Ya lo veréis En el próximo vídeo Que supongo Que vendrán Bastantes cosas Espero Espero que Que esté de todo Y lo iremos viendo Es que claro Mira por ejemplo El melón está muy caro En el Carrefour No había melón Fíjate tú Pero está Mame económico En la frutería Que tengo Tengo varias fruterías Aquí al lado Y el servicio Se lo digo yo Digo cuando venga Si no voy yo Con el carrito Si no cuando viene Se traía ya el año pasado La sandía y los melones La sandía le gustan a ellos Y el melón me gusta a mí Pero como yo Paro aquí Menos Que No sé En qué decido Vamos Que pasa algo La casa Y no me envía dentro Últimamente Paro muy poco aquí Pues la verdad Es que no Estoy comiendo uvas De vez en cuando Me las llevo a la playa Las compro Las he comprado Por cierto y tal Y ya está Y eso es Lo que os puedo adelantar De la semana que viene Y si os habéis quedado Con ganas Hoy casi un vídeo Así tranquilito Relajado De estar en casa También habéis tenido Esta semana de atrás Habéis tenido vídeos De salir a la calle De mostraros cosas Muy variados E interesantes Para mí Y ahí están Bueno pues si eres tú De lo que no lo has visto Aprovecha y lo ves Para los demás Ya sabéis Activar la campanita Que os avise Cuando subo vídeo Intentaré que sean En los días Estipulados Pero yo he dicho Que en agosto Va a haber menos vídeos Porque estamos todos De vacaciones Los que tengáis Mucho mono Mucho mono Pues en la pantalla final Hacéis lo que yo Pincháis de la pantalla final De la pantalla final De la pantalla final De la pantalla final Y vais a llegar Como llegué yo el otro día Al tour de Universal Que me encantó volver a verlo Familia Mis besotes Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí Por aquí va Un vídeo justamente Del año pasado Y el último Por si te lo perdiste Chao, chao Y corta Chau Chau Gracias por ver el video.